¡Tiempo de Abinader! ¡Seguimos cambiando! Vota por Julito, 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 Vota por Julito En Peravia seguimos cambiando, Vota por Julito, En la silla del Congreso, Vota por Julito, Porque en este mes de mayo, Vota por Julito, Senado lo que eres tu pueblo, Vota por Julito Vota por Julito, Vota por Julito, Vota por Julito, Vota por Julito, Julito Furcal, Vota por Julito, Trabaja con transparencia, Vota por Julito, Porque desde chiquito, Vota por Julito, Tu educación fue predileta, Vota por Julito Vota por Julito, 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 V Julito Furcal, el senador que Carabia necesita Vota por Julito, vota por Julito, vota por Julito En la Saona, vota por Julito En Manivilla Majega, vota por Julito En el Fungo Pueblo Nuevo, vota por Julito En Sabana Boyel representa, vota por Julito En sombrero, vota por Julito También en canata, vota por Julito También en matanza, vota por Julito Salina Fundación, Julito Senador Lo bueno continúa Julito Pulgar Yo soy la yenda PRM 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 Vota por Julito 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 Senador Pa' que continúe el cambio Senador Pa' que continúe el cambio Pa' que continúe el cambio Senador Senador Pa' que continúe el cambio Vota por Julito 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 Vota por Julito, vota por Julito, vota por Julito, vota por Julito Lo bueno continúa, lleva Tiempo de Abinader